Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, estoy en una página de una aplicación que se llama Rainway La aplicación, la página es rainway.io, la I es I latina, por si queréis echarle un vistazo No hay mucho que ver, la página la verdad es que está esto y esto y no vais a ver nada más Y bueno, he leído una noticia sobre esta aplicación que me parece bastante interesante y quería comentarla Y por eso he hecho el vídeo para comentarla y si alguien ve el vídeo pues se entere de esto por si no lo sabía Igual ya lo sabéis, pero bueno, lo que pasa con esta aplicación es que va a salir también para Nintendo Switch La aplicación en sí, tampoco es que sea ninguna novedad, lo que hace es que puedes conectar tus dispositivos móviles, tablet o teléfonos a nuestro PC para poder hacer gaming stream O sea, jugar a los juegos que tenemos en nuestro PC, poder jugarlo en nuestro dispositivo portátil Lógicamente esto funciona teniendo tu PC encendido y teniendo el juego en el PC El que ejecuta el juego es el PC, simplemente lo que manda es la imagen a la tablet o al móvil O en este caso con esta aplicación también para la Nintendo Switch Entonces tú puedes jugar en esos dispositivos, puedes jugar con la calidad que te da el PC a los juegos de PC de forma portátil Lógicamente esto se hace normalmente a través de red doméstica, a través del wifi A través de la red doméstica que tengamos en nuestra casa, no nos podemos ir al jardín a jugar O sea que es una opción más que va a tener la Nintendo Switch, muy interesante Porque aparte del catálogo que tengamos en Nintendo Switch, pues todo el catálogo que también tenemos en nuestro PC Lo vamos a poder disfrutar también de forma portátil, al menos en nuestra casa, ¿vale? O sea, tú te vas a la camita, te tumbas y te sacas tu Nintendo Switch y te pones a jugar a un juego que a lo mejor no está en Nintendo Switch Y sí que está en PC, es un multiplataforma y sí que está en PC, ¿vale? Bueno, esto tiene ciertas limitaciones porque hay juegos en PC que necesitas para tener un teclado para jugarlos bien Pero a muchísimos juegos sí que se van a poder jugar perfectamente con los botones físicos que trae la Nintendo Switch Porque esto si lo haces en una tablet o en un teléfono normal, en muchos juegos se juegan muy mal Al menos que te compres un mando de estos que acoplas tú luego el teléfono al mando Y para tener también controles físicos Porque con los controles táctiles, pues es una mierda, vamos Pero bueno, ya sé, o sea, esto que estoy comentando se va a hacer perfectamente con una tablet Pero lo bueno es que también se puede hacer también con la Switch, ¿vale? Eso es quizás lo bueno que va a tener esta aplicación No sé cuánto costará, será una aplicación de pago Pero yo creo que a cualquier persona que tenga un PC medianamente decente Tampoco necesita un pepinaco de PC Le puede venir muy bien, ¿vale? Esta aplicación y disfrutar de forma portátil también a muchos otros juegos Aparte de los del catálogo de la propia Nintendo, ¿vale? Lógicamente la calidad de los gráficos, pues dependerá del ordenador que tú tengas Pero como la Nintendo Switch es una pantalla de 720 Tú vas a poder poner juegos a 720 y vas a poder poner otros parámetros muy altos, ¿vale? Y aunque no tengas un ordenador tampoco muy puntero Se pueden llegar a ver muy bien los juegos, ¿vale? A 720 En una pantalla de 6,2, que creo que era la pantalla de Nintendo Switch 720 está bastante bien de definición, ¿vale? A lo mejor en 1080 se vería un poquito mejor Pero tampoco hay tanta diferencia en una pantalla de ese tamaño Y eso ayuda mucho al ordenador a mover el juego con más fluidez Y poder poner otros efectos de partículas, de luces, de sombras y más altos, ¿vale? Y bueno, pues... Esto ya es un apunte mío, ¿no? Esto que he hecho el último Y nada, bueno, pues simplemente dar un poquito de noticia Espero que os parezca interesante Y nada, pues... Nos vemos el próximo día en otro vídeo Venga, hasta otra ¡Gracias!